Dos toneladas de estampillas y formularios para pago de boleta fiscal fueron destruidas esta semana por la unidad de renta del departamento, evaluadas en 6 mil millones de pesos. Este proceso hace parte del saneamiento contable y la organización de los estados financieros del ente territorial, que debe dar de baja de sus inventarios las especies valoradas que se encuentran en desuso. El más importante son las estampillas. Anteriormente utilizábamos las estampillas, los documentos pequeños con cada una de las valoraciones. Eso tenía un valor comercial, además del valor que tiene el papel como tal. Otros formatos que estaban en desuso y fueron destruidos son los de la liquidación de la boleta fiscal, que ahora cuenta con otra dinámica. Lo primero puede ser el saneamiento de los estados financieros para tener una información contable más exacta. Lo segundo es el tema y más importante, que no hayan a la mano. En el tema de las estampillas, la funcionaria reiteró a la ciudadanía conocer el procedimiento que realiza la gobernación para la expedición de los documentos, el cual ya dejó de utilizar ese mecanismo. Es muy importante que todos los vallecaucanos sepan que las estampillas chiquitas que se pegan en los documentos, esas ya no existen, ya no se usan. Nosotros tenemos ya aquí un documento en formato único de estampillas, entonces en la calle donde les vayan a vender estas estampillas departamentales no son las legales del departamento. La unidad de renta del departamento continuará con la destrucción de esta clase de especies valoradas de manera gradual.